Hola que tal mis amigos, bienvenidos a mi canal Alex, detrás del volante, aquí nuevamente haciendo un nuevo video, pero saben que, ahora no este tema de traileros, no, 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 saben que, hoy quiero hablarles de un tema, fíjense que el tema de ahora es referente a la gente grande, a nuestros viejitos, les digo porque por ahí me encontré a un señor, pues soy una persona que a mí me gusta convivir con la gente adulta, con la gente grande, creo que eso es algo que tengo desde niño, cuando yo era un niño, nunca me junté con los niños que eran de mi edad, no sé, siempre sentía que tenían un mundo más infantil, o a lo mejor yo tenía un mundo más, más serio, más amargado, no sé qué pasaría, pero yo tendría una tendencia siempre a juntarme con gente más grande, yo creo que lo hacía más que todo, porque consideraba que la gente más grande, sí, siempre tenía el conocimiento, el conocimiento de la vida, así es como yo lo pensé, ahorita les apago la camioneta, estoy esperando que se enfríe un poquito, porque de verdad sí hace mucho calor, entonces yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado eso, que tendemos a convivir con la gente adulta, con la gente más grande, siempre levantando experiencias, siempre oyendo los consejos, lo que han vivido, y hay mucho que aprender de ellos, claro que pues también, cuando también vas creciendo, también te vas dando cuenta, que también hay uno que otro viejito mentiroso, no, pero no todos son así, ya cuando vas creciendo, vas cambiando la idea de que todo lo que dice un viejito es 100% verdad, claro al principio, te cuentan unas papononas así bien grandes, pero unas papotas, así le decimos aquí, bueno allá en México, algunos les dicen papas cuando, oye no, este se aventó unas papononas así verdad, y cuando alguien se empieza a aventar unas papononas, uno empieza a decir, oye no, pues fíjate que allá en mi rancho hacen unas ollas de tamaño de un carro, ay no es cierto, eso sí son mentiras, y para qué quieren esas papononas, pues para echar tus papas ahí, para que quepan, entonces cuando vas creciendo, cuando vas creciendo, te vas dando cuenta, que no todos los viejitos son, hablan de la verdad, casi hay muchos también que hablan de lo que les hubiera gustado ser, a lo que yo voy con todo esto, es que como quieran no se me ha quitado la costumbre de convivir con la gente grande, con la gente adulta, siempre como les digo, siempre hay cosas que aprenderles a ellos, y pues ya desde esta madurez como la que tengo yo, también sabes lo que es posible y lo que no es posible, lo que les crece y lo que no les crece, y ya tú escoges con qué viejito, a qué viejito te gusta escuchar, por lo que habla, por lo que dice, por cómo lo dice, porque está muy pegado a la realidad, y hace unos días me encontré a un viejito, me puse a hablar con él, bueno no eran uno, eran como tres que estaban juntos, pero a uno de ellos yo lo conocía, y ahí me senté con ellos a platicar, y me dicen, oye Alex, sabes que nosotros también miramos tus videos, en serio, fíjate, no pensé que ustedes miraran los videos, los videos, para empezar, cuáles, cuáles videos, porque pues tengo el canal de Alex detrás del volante, y Alex soy el que soy, entonces, no, no, pues este, los dos, pero más miramos el de Alex detrás del volante, oh, dice, ¿por qué se te hace raro o qué? pues sí, se me hace un poco raro, porque pues no es común que una persona que tenga 70 años, ¿verdad? perdonen, no los quiero ofender, pero una persona que tenga 70 años, y que vea cosas del mundo del transporte, se me hace así como, como no, no, como raro, ¿no? o sea, extraño nada más, no estoy diciendo que si sea bien o sea mal, sino simplemente extraño, y dice, no, eso es lo que siempre la juventud piensa de nosotros, dije, pero yo no estoy tan joven, bueno, pues la juventud y gente de tu edad siempre nos tienen como olvidados, dice, ¿por qué? ¿por qué tú no haces un video? se pusieron como de acuerdo los tres, ¿por qué tú no haces un video hablando de nosotros, los viejitos? ¿por qué no haces un video de la gente olvidada? de la gente olvidada por los adolescentes, por la juventud, y hasta por los señores, así como tú, dije, no, yo nunca los olvido, yo como quiera, tengo comunicación con ustedes, paso, los saludo, dice, sí, pero tú eres uno de muy poquitos, entonces, este, ¿por qué no haces un video? pero un video que hable de nosotros, le dije, bueno, pues, está bien, está bien, yo puedo hacer ese video que hable de ustedes, pero a ver, díganme, yo voy a tratar de hacer un video que hable de ustedes, de la gente adulta, pero para yo hacer un video de hablar de la gente adulta, yo quiero que ustedes me digan, en su vida, ya como adultos, como nosotros que los llamamos nuestros viejitos, ¿qué les gustaría que yo hablara? dice, pues, de nuestros problemas, de nuestros problemas, y cuáles son sus problemas, se supone que una persona como ustedes, que pues me imagino que han trabajado toda su vida, que le han echado ganas, y pues llegan un momento en que se hacen viejitos, y pues yo me imagino que los viejitos no tienen problemas, yo me imagino que los viejitos son para tener una vida tranquila, descansada, levantarse a la hora que quieran, dormirse a la hora que quieran, salir con sus amigos de sus edades, de su edad, de ustedes, convivir con ellos, tomar el cafecito, las pláticas, yo así me imagino que es la vez, ¿no? dice, sí, pero también tenemos problemas, Alex, ya si bien es cierto que tenemos el problema de los hijos que crecen, se olvidan de nosotros, como que quisieran huir, huir, huir de estos viejitos, y esos son nuestros hijos, pero también tenemos otro problema, el problema de que sentimos que somos discriminados en el cheque que nos dan como viejitos, y eso es lo que estábamos hablando, ahorita que te vimos que ibas a pasar, y sabíamos que ibas a llegar, estuvimos hablando de eso, ¿por qué tú no haces un video hablando de los viejitos? y yo les dije, los invité, ¿les parece que haga un video con ustedes? no, 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 ¿para qué? tenemos miedo, peligro por andar de hocicones, nos quiten hasta el cheque, digo, ¿pero por qué le van a quitar el cheque? pues si es algo que ustedes han trabajado, me imagino, han trabajado toda su vida y merecen tener un cheque decoroso, dice, pero no es la realidad, Alex, la gente no quiere ver, no quiere voltearlos a ver, y darse cuenta que el cheque que nos dan no nos alcanza, no nos alcanza, y como tú dijiste, se supone que nosotros como viejitos deberíamos tener un cheque que nos alcanzara por lo menos a cubrir nuestras necesidades, nosotros somos viejitos y nosotros ya no consumimos tanto, no consumimos tanto como un joven que quiere traer tenis de marca, pantalones de marca, camisa de marca, traer un buen carro, y andar en las fiestas y gastando, nosotros como viejitos ya no hacemos eso, consumimos muy poco, pero a pesar de que consumimos muy poco, el cheque que recibimos del retiro es muy poco, entonces, y aparte siempre es como si nos estuvieran haciendo un favor, nosotros recibimos un cheque y nunca nos alcanzan, nunca nos alcanza para comprar especialmente nuestro medicamento, vamos a comprar un medicamento y siempre nos piden un copay, un copay aquí, un copay allá, un copay es como que la medicina no te va a salir tan gratis, si bien es cierto que las medicinas se las venden a ellos más barata, pero ese copay tiene que salir del cheque de ellos, supongamos, si un medicamento, ya saben que aquí la industria farmacéutica, los precios de las medicinas son carísimos, carísimos, entonces, pero vamos a decir, si un medicamento que a mí me podría costar, una persona como yo, que a mí me podría costar, digamos, unos 30 dólares, un solo medicamento, a lo mejor a ellos por ser viejitos, este, no más tienen que pagar un copay, que son a lo mejor 5 dólares, 7 dólares, sí, pero también hay que analizar cuánto se les da de cheque, hay que analizar también cuántos medicamentos usan, porque últimamente, pues no sé, la industria farmacéutica, no sé, es como un gran negocio, yo a veces veo a los viejitos como toman pastillas, y que pastilla, para la presión pastilla, para el colesterol pastilla, para la diabetes pastilla, para la hipertensión pastilla, pero haz de cuenta, son muchas pastillas, muchas pastillas, yo los miro y les digo, oiga, y por qué no lo echan en un plato, y le echan leche como con fleis, como si fuera cereal, porque son, es increíble, y lo peor, que tanta pastilla, pues tiene que pasar por el filtro de los riñones, ¿no? Y no tienen problemas con los riñones, aunque tengan su pastilla para proteger el riñón, por tanta pastilla que toman, y obviamente que los riñones de un viejito, los riñones de una persona de 70 años para arriba, no van a funcionar igual que los riñones de alguien que tiene 20 años, entonces, pues yo veo que ellos se quejan mucho, y aparte les ponen muchos peros, les ponen muchos peros cuando ellos, este, van a hacerse algún tratamiento, por ejemplo, si la persona tiene que hacerse unos análisis, también tiene que pagar a veces copay, unas análisis que, hay muchos tipos de análisis que se hacen en los viejitos, que análisis de sangre, una cosa es comprar medicamentos, y otra cosa es hacerse tratamientos, o análisis, y cosas como esas, y siempre les viven diciendo, es que el seguro no te cubre, eso es lo que se viven quejando, y no quiero decir que solamente a ellos se los he escuchado, la realidad, perdón, la realidad es que se lo he escuchado a muchas personas, que su cheque de viejito no les alcanza, que el cheque que les dan, este, sí, no les alcanza, y aparte muchas veces se ven obligados, a tener que vivir con un pariente, o sea que un viejito nunca va a poder tener una pequeña libertad, entonces se supone, o queremos creer que cuando un viejito vive con un pariente, es que el viejito vive con su hija, es que el viejito vive con su, no sé, con algún familiar, siempre pensamos que porque vive con un familiar, el familiar lo atiende, pero no es cierto, y desgraciadamente yo he visto, híjoles, he visto muchos casos donde a veces la mamá, todavía por querer ayudar al hijo, todavía por querer ayudar a la hija, a la hija o al hijo los meten como provider, provider es una persona que va, los limpia, les limpia la casa, o sea como quien dice, les da una asistencia, les da una atención, pero como son los hijos, como son las hijas, muchos de ellos nomás llegan a cobrar el cheque, y no los atienden a los viejitos, y las mamás y los papás a veces, es que es mi hijo, yo quiero ayudarlo, es que es mi hijo, pero es que no entiendes que está haciendo un abuso tu hijo de ti, es que tu hijo no te viene a limpiar la casa, y yo creo que son una de las cosas que debería de prohibir el sistema, o sea porque cuando agarran a un familiar, especialmente hijos, yo me he dado cuenta que a veces están muy descuidados, deberían de checar todo eso, pero bueno, desgraciadamente quien provoca eso son los mismos viejitos por permitir esos abusos, porque todavía no se les queda, se les quita la costumbre de querer ayudar al hijo, entonces, sí, sí me ero triste, sí me ero triste, porque mucha gente, o sea a quien le importa hablar de los viejitos, total, ya se van a morir, como dicen, pero como que se nos olvida que nosotros vamos para allá en chinga, o vamos que volamos para allá, para llegar a ser un viejito, y cuando eso suceda, qué va a pasar, y especialmente como ahorita se mira la juventud, ay Dios, no me imagino cuál sería nuestra vejez, bueno, y todavía a ver si nos dejan llegar, pues ya ven con tantas cosas que están pasando en el mundo, esa sensación de que quieren aterrizar a la gente a fuerzas, que quieren darle chumbimba, pues imagínate, no, entonces, pues sí amigos, hay que pensar también un poquito en los viejitos, hay que pensar en los viejitos, y hay tantos hijos tan mal agradecidos, que, pues hay de todo, verdad, yo creo que hay de todo, así, no se puede generalizar, como les digo, pero hay unos hijos muy buenos que siempre quieren ayudar al papá o a la mamá, pero a veces ellos ni se dejan ayudar, y hay otros hijos que siempre quieren chingar a la mamá y al papá, y tampoco los viejitos hacen nada para protegerse, pues es que, qué le hago, pues es que es mi hijo, pues sí, pero te está jodiendo, pues qué crees que haga, ay Dios santo, y entonces quieres ayudarlos, pero cómo ayudas a una persona si no se deja, entonces, pues está, está duro, entonces yo creo que como, como humanidad, deberíamos de pensar en esos viejitos, por eso este video lo quiero dedicar a ellos, a nuestros viejitos, y que, y que consideremos, que tengamos muy en cuenta que nosotros vamos para allá, si podemos decir que, ah, pues sí, pero pues también el viejito, pues si llegó, si llevó toda su vida echando desmadre, o gastando, o que nunca le importó ahorrar, nunca compró seguros, nunca hizo para tener en su vejez, podemos decir muchas cosas, sí, es cierto, es cierto, y la verdad es cierto, también es cierto, no vamos a decir que no, porque yo he conocido muchos viejitos, que, ellos han hablado, no hombre, yo cuando era joven, cerraba cantinas, hey, cierra, y les daba dinero a los meseros, y tiraba, y, y camionetas, y carros, y viejas, y, ajá, y pensaste, es un día que ibas a ser viejito, no, pues me valía madre, ah, bueno, pues entonces, que vas a levantar, ahora que eres viejito, vas a levantar, que todo mundo le valga madre, ya cuando estés viejito, en el caso de algunos viejitos, pero no podemos meter a todos los viejitos en el mismo costal, porque a veces la vida te da muchas vueltas, un día, incluso puedes tener, luchas por tener, luchas por crecer tu negocio, y la vida te va a dar muchas vueltas, y especialmente en este tipo de sistema en que vivimos, que una enfermedad, aquí una enfermedad es preferible que tengas tus buenos seguros, porque si no, y es algo incomprensible, porque una persona que ni quiere trabajar, una persona que ni quiere trabajar, y lo que trabaja, todo se lo chinga a él, no pagan impuestos, pero esa persona, cuando se enferma, ahí sí, es que el Medicare lo paga, y le dan buenos hospitales, y le dan muchos medicamentos, y se gastan miles de dólares, y él no hizo un esfuerzo para hacer nunca nada en la vida, y como quiera, o sea, es que es provee, pues es provee, porque nunca quiso tener, y es provee, porque pues nunca quiso hacer más dinero, por no querer pagar también taxas, impuestos, y la gente que más se esfuerza, la gente que más se chinga, a tener, a crecer, a crear un patrimonio para sus hijos, cosas pasan en la vida, y una enfermedad, es que usted no, no podemos darle una ayuda, si quiere una ayuda, empiece a vender sus casas, empiece a vender sus propiedades, empiece a venderlo, empiece a vender todo, oiga, pero es que, empiece a venderlo, porque su seguro, fíjese que no le cubre, una operación de cerebro, miles y miles y miles de dólares, no le cubre, así es que empiece a vender, y si alcanzó a vender, pues a lo mejor, alcanza a la operación, entonces este, o quedas bien, o sea, hay muchas veces que, que operaciones, que son impagables, impagables en los hospitales, que te pueden despedazar, y hay veces que muchas de las ayudas, de, del gobierno, que les llamamos ayudas del gobierno, que realmente, son ayudas, del dinero, de los impuestos, de los ciudadanos, a veces, esas ayudas, para que te las den, a chihuahuas, para que te las den, tienes que demostrarle, que prácticamente, eres un indigente, la otra vez, hasta me dio, sentí feo, porque escuché en la radio, que estaban anunciando, estaban anunciando, estaban dos personas, ahí hablando, como dos mujeres, ay amiga, que fíjese, que me siento mal, y no tengo dinero, y para ir al hospital, no se preocupe amiga, vaya al hospital, de los indigentes, y esta gente idiota, digo no saben, ni que están diciendo, una cosa, que tú seas un pobre, y una cosa, que tú seas un indigente, porque dicen, que hay un hospital, para, que dijeron un hospital, para pobres, tú me atendrías, un poquito más, de respeto, pero un hospital, para indigentes, un indigente, es el que no tiene casa, un indigente, es el que vive, debajo de un puente, ese es un indigente, pero hay gente pobre, que tiene, aunque sea su casita, de madera, pero también, tiene dignidad, entonces, ah, tú quieres, no tienes dinero, para ir al hospital, ve a la clínica, de los indigentes, chihuahuas, hay mucha gente, que a veces, necesita operaciones, y simplemente, no califica, no califica, entonces, es muy triste, es muy triste, entonces, pues si amigos, pensemos, pensemos en esos viejitos, y pensemos, que un día, vamos para allá, nunca se sabe, ah, eso que vamos para allá, ahorita me acordé de, pues yo no soy bueno, para los chistes, verdad, pero, me acordé de un chiste, de que, un tipo, llegó a ser, presidente, ahí, en la ciudad, donde él vivía, y ya, llegó a ser, el señor presidente, y entonces, pues lo primero, que le preguntan, oiga señor presidente, este, que es lo primero, que piensa usted, hacer aquí, aquí en la ciudad, dice, bueno, lo primero, que pienso hacer, en la ciudad, es, quiero que a las, a las cárceles, les pongan aire acondicionado, les pongan un restaurante, les pongan un cine adentro, quiero que les pongan televisiones, quiero que les pongan sauna, quiero que les pongan campos deportivos, quiero que les pongan alberca, y, y el otro señor, así como, el secretario, ¿no? Oiga, señor presidente, con todo respeto, nomás quiero informarle, que, que ahí en la escuela, pues, muchos de los salones, de los niños, no tienen ni vidrios, y le dijo, y le dijo el presidente, no te preocupes, por la escuela ya pasamos, y pa'l bote, vamos que volamos, entonces, yo me acuerdo de ese chiste, porque me acordé de los viejitos, que a veces, la gente no piensa en ellos, y saben que, hay que tener, un poquito de consideración, en ellos, ahora, hay algo que también me comentaron, esos viejitos, dice, mira, ahorita, el gobierno, está diciendo, que hasta da dinero, y ya saben, por qué no, por lo que no podemos hablar, porque a veces, ya saben que nos joden, está dando dinero, de cuándo acá, tenemos un, un gobierno, que está hasta regalando dinero, de cuándo acá, tanta, este, tanto amor, para los ciudadanos, cuando a los viejitos, nos están dejando, a veces hasta morir, no nos quieren, dar las atenciones, no nos quieren dar, ni siquiera el medicamento, y de repente, resulta que hasta dinero, te están ofreciendo, y no hayan, cómo darle a la gente, con tal de que logren, su propósito, de lo que ustedes, ya saben que, de lo que a veces, nos prohíben, nos prohíben hablar, quién sabe por qué, ha de ser, quién sabe por qué, ha de ser, entonces amigos, este, pues nada, nada más, comentarles, aquí, platicando como amigos, platicando como camaradas, platicando como cuates, y también saliéndonos, un poquito, del tema, del mundo, del transporte, saliéndonos, un poquito, del mundo, del transporte, porque hay mucha gente, que me está diciendo, Alex, Alex, transporte, 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 o sea, me gusta, me gusta mucho hablar, y saben que, casi la mayoría de personas, que me hablan por whatsapp, y me hacen preguntas, del mundo del transporte, este, les ayudo mucho, les ayudo mucho, hay muchas llamadas, no más que les pido, sí, de mucho corazón, que me tengan paciencia, porque acuérdense, que, si tengo una, una vida, un poquito ocupada, hago muchas cosas, y, y últimamente, les platico, últimamente, teniendo mucho trabajo, con esto, que yo hago, con lo de las, terapias, hay mucha gente, que me estaba diciendo, oh Alex, yo no sabía que hacías esto, bueno, pues sí, este, he tenido mucho, mucho, mucho trabajo, entonces, y, y deja de eso, se me viene más, se me viene más trabajo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, que, qué, ese tipo de trabajo, me gusta, y me gusta mucho ayudar, a la gente, yo sé que hay gente, que no va a entender, lo que yo hago, y no lo va a entender, porque, siempre he pensado, que a veces, no es el tiempo, de entenderlo, para ellos, para otras personas, sí, y sí, entonces, ya, ya estuvimos ahí, platicando con, con, estuve platicando, con estos viejitos, y, yo a veces, a veces pienso, bueno, qué, qué será la, la mejor forma, para uno que, bueno, pues para ti, que estás más joven, para ti, que tienes los 20, los 30 años, sabes una cosa, a mí me enseñaron, que uno tiene que vivir, este, tu día, tu día, lo tienes que vivir, al máximo, porque el día más importante, de tu vida, es el que estás viviendo, no el que, ya viviste, y está en el pasado, y no el que vivirás, que quién sabe, si lo llegues a vivir, sino tu día, más importante, está, en el presente, y sí, para tener en la vida, hay que trabajar, eso sí, no queda de otra, por eso dicen, trabaja como si fueras, a vivir 100 años, y prepárate, para morir mañana, mira, yo, yo he trabajado, como, así que, como bestia, no, me ha ayudado, que he sido, una persona, muy imperativa, y, pero esa, forma de ser, muy imperativo, la he canalizado, en trabajar, en ser productivo, y afortunadamente, mira, o sea, yo no te digo, que soy rico, pero vivo a gusto, vivo tranquilo, y mira, ahorita tengo, prácticamente, tres años, que me retiré, de trabajar, tres años, ya me falta poquito, para cumplir tres años, cosa, que muchos me dijeron, que no iba a aguantar, que, que no iba a aguantar, estar fuera del mundo, del transporte, y déjame decirte, o déjame decirle, que lo que yo, lo que yo he experimentado, en estos tres años, una libertad, un agradecimiento, con la vida, de que ahora, me siento tan, tan libre, tan, tan, de esa forma, de me levanto a la hora que quiero, me acuesto a la hora que quiero, hago las cosas, este, si las quiero hacer, si no las quiero hacer, no las hago, las puedo posponer, las puedo acomodar, si, se siente una gran libertad, sabes, de lo que estoy hablando, estoy hablando, de levantar la cosecha, de estar como quien dice, en la posición cómoda, y estirando la mano, dame dinero, dinero, o sea, lo que llaman las rentas, dinero, 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 que no es mucho, no les voy a decir que es mucho, tampoco les voy a decir, es que recibo miles y miles, no, tampoco, pero si lo suficiente, para tener una vida bien tranquila, entonces, quiero también decirles que, hay personas que han trabajado, mucho, 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 para ver ese mismo resultado, y la vida no les alcanzó, trabajaron como burros, cada día de su vida, y nunca, la gente, alcanzó a levantar frutos, con eso quiero decirte, que tienes que acomodar la vida, a que entiendas, que no todo, todo el tiempo, es trabajo, hay un tiempo, para, para trabajar, duro, para invertir, para crecer, pero habrá otro tiempo, para recibir frutos, para recibir frutos, no te olvides, de dejar ese tiempo, para recibir frutos, y va a haber un día, un tiempo, de empezar a la forma, a vender, lo que has creado, porque al final, ya cuando estés viejito, muchas cosas, no las vas a necesitar, y si te quedas con ellos, los que tienen el poder, te la van a quitar, y te van a decir, que ya no, usted ya no puede vivir, solo en su casa, a usted lo tenemos, que meter a un asilo, de ancianos, y le vamos a, prácticamente, a decomisar su casa, decomisar su propiedad, aquella, porque tiene que pagar, ahí, donde lo vamos a encerrar, en el asilo de ancianos, y aquí los ancianitos, no los dejan salir, son presos, amigos, cuídense mucho, piensen en el futuro, por su atención, muchas gracias.